Hola a todos los seguidores de Telefónica Studios Un beso muy grande, os deseo mucha suerte en la vida a todos Que estéis felices Y que os guste el videoclip de Prendiendo el Norte Que estamos montando aquí todos con mucho arte Y mucho cariño Y que espero que os guste